Pensar que el tiempo pasó y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió como se muere un alumno Y con la espera llegó la edad y así murió Con ilusiones marcó su destino pero no quiso escapar Nunca se supo por quien lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se preguntan con gran tristeza quién le arrancó el corazón Quien se ha llevado con su partida todo el valor de amar De amar